La semana pasada, los voluntarios del Movimiento Techo lograron sobrepasar la cifra de 1.200 viviendas construidas en los asentamientos con la participación de la comunidad. La semana pasada, Ismael López, acompañó a los voluntarios del Techo y nos cuenta la historia de este movimiento y sus proyecciones en los asentamientos urbanos del Pacífico. No se me va a meter el agua, ya vamos a estar en un lugar más seguro y gracias a Dios en primer lugar y a los muchachos de Voluntarios de Techo que ellos han venido como ángeles de Dios aquí a este barrio. La lluvia no detiene a los jóvenes, voluntarios de Techo. Así construyen una nueva casa para la familia de Zoraida López en el barrio Carlos Núñez. Medimos el terreno y desde el punto más alto empezamos a cavar para ubicar el pilote maestro. El pilote maestro, bueno todos los pilotes miden 80 centímetros. El pilote maestro queda afuera a una altura de 25 centímetros y al ser el punto más alto nos sirve de referencia para con una manguera vamos a tomar una medida. Sus mejores herramientas son un manual de construcción y la voluntad de servir a los demás. Que lo bajáramos lo más posible. Llanedú Jacotín es el encargado de una tropa de 40 voluntarios. Su misión para este fin de semana es construir nueve viviendas en el Carlos Núñez. Previo a la selección definitiva de las casas hay un largo proceso de alrededor de tres meses en los que escogemos entre las 15 familias más necesitadas de acuerdo a la base de datos del techo. Llanedú es un estudiante universitario. Gracias al trabajo con techo conoce palmo a palmo las calles de este barrio. Nosotros la verdad venimos muchas veces al barrio, a veces dos veces a la semana, a veces solo una. Pero la verdad desde el inicio, desde el principio hemos estado conociéndolas, metiéndonos a las casas de toda la gente. Con los líderes comunitarios, con los líderes políticos incluso. Trabajamos en conjunto con ellos para poderlos conocer bien a todos, integrarnos mejor al barrio sin ningún problema. Techo nace en Chile en 1997 por impulso del sacerdote jesuita Felipe Berríos. El éxito de su fórmula de activismo social, en base al voluntariado de los jóvenes, lo impulsa a expandirse a 19 países de la región. A Nicaragua llegaron en el 2009. El último fin de semana de julio, 280 voluntarios de Managua, León y Matagalpa construyeron 53 viviendas en seis barrios y asentamientos de la capital. El primer encuentro tiene lugar la noche del viernes, en este auditorio del Colegio Teresiano. La alegría juvenil no puede contenerse. Al terminar la fiesta, cada cuadrilla sale rumbo a su barrio designado. Los voluntarios duermen en escuelas. O en casas comunales. Mientras unos construyen. Otros se encargan de la logística, que implica alimentar a la tropa. Laura Lacayo es estudiante de sociología y directora social de techo en Nicaragua. Hemos construido más de 1160 hasta el viernes, este viernes, entonces ahora son 53 más. Que eso es igual a 1.213 viviendas con las que hemos trabajado. Hemos trabajado en 38 comunidades, en departamentos diferentes. La organización trabaja mano a mano con los pobladores, más allá de proveer infraestructura habitacional de emergencia. Tenemos otro espacio de participación y decisión que llamamos mesa de trabajo. Esto es que se juntan cada fin de semana líderes comunitarios con voluntarios y voluntarias de techo a ver cuáles son las problemáticas de la comunidad, hacer un diagnóstico participativo de necesidades y a partir de eso poder sacar diferentes proyectos. El objetivo es motivar a la población a que participe en la solución de sus problemas. Ok, perfecto, descansa. En el Carlos Núñez las mesas de trabajo ya dan sus primeros frutos. Con ayuda de techo y la Asociación Oxalmológica Nicaragüense, la población organizó una jornada de consultas gratuitas. Se vio que había mucha gente que no puede acceder a este servicio, digamos, por el costo. Aquí estamos brindando atención gratuita, tratando de determinar a las personas que necesiten lentes o problemas de refracción y les damos su lentecito muy económico al precio más accesible para ellos, les damos facilidad de pago. Vemos que la gente sí se quiere empoderar, sí quiere salir adelante. Y pues en estos asentamientos o barrios, pues, como se dice, la gente sí se ha puesto las pilas, ha trabajado para crear más proyectos y siempre están en constante actividad. Por eso ellos son los que van a cambiar su situación. Julia González es líder comunitaria en Los Laureles Sur. Ella participa en las mesas de trabajo impulsadas por techo. Nuestra mesa de trabajo es como el espacio donde todas las líderes nos reunimos allí y planificamos más que todas las actividades y nuestros proyectos que tenemos y queremos en nuestro barrio. Porque en nuestro barrio hay muchas necesidades, entonces nosotros ahí discutimos lo que queremos para nuestra comunidad. Y entonces ahí donde nos organizamos es nuestro espacio, pero al mismo tiempo es nuestra herramienta. Techo apoya la capacitación de los líderes locales para promover participación. A partir de la creación de la mesa de trabajo, que fue aproximadamente hace como cuatro meses, hemos logrado involucrar más de 20 vecinos. Nuestro barrio, pues, como ha visto, que techo es una organización que es fuerte y aquí ellos saben que les interesa la comunidad, entonces ellos se sienten motivados de eso y ellos participan y se están organizando. El amor a mi comunidad, el amor a mis vecinos, el amor a sentir que estamos desarrollando mejores proyectos en nuestra comunidad y queremos ver, por lo menos de mi parte, yo quiero ver una comunidad hermosa, que los niños, las jóvenes y las familias tengan mejor calidad de vida. Nosotros queremos llegar hasta donde la comunidad nos diga que no nos aportamos más y que ellos puedan seguir adelante y ese es el sueño que tenemos. En los labriles sur se construyen ocho viviendas. Una será propiedad de Perla Juárez, obrera de Zona Franca, que vivía en esta precaria estructura junto con su hija. Desde que me vine a vivir la hicimos compostes cortados así en el campo y de ahí improvisamos para hacerla. Ahora este es su hogar. Perla y su hija ayudaron a los voluntarios para construir su morada. Voy a estar más cómoda, voy a tener una seguridad más firme para dormir tranquila en especial. Porque me mojaba mucho, me caía mucha gotera en las almohadas y pues el agua como venía de frente se me metía todo por completo. Prácticamente la casa solamente movimos una pared y todo se vino abajo. En 48 horas Gloria Fariñas fue testigo de la demolición de su vieja casa y la construcción de su nueva vivienda. Estoy alegre, ni más por los niños, que ya no van a mojarse, los metí al lado por abajo también. Ahora ya no se los va a meter, porque la casita ven alta. Creemos que hay una mejora en la calidad de vida, en temas de salud también, porque ya no estás en el piso de tierra, en el tema de espacio, de autoestima, de sentirse mejor. Las casas son de madera y miden 18 metros cuadrados. Están valoradas en 1.600 dólares. Las familias aportan 2.000 córdobas. Son financiadas con donaciones externas y de empresas locales, pero también con recolectas masivas que los voluntarios de techo ejecutan. Las casas mejoran la vida de los beneficiados, pero los voluntarios también ganan una experiencia personal transformadora. Yo llevo cuatro años en el techo y desde el primer instante a mí me encantó, me encantó la experiencia de poder salir de mi realidad, poder ver la verdadera realidad en la que estábamos en toda Nicaragua. Me gusta mucho ayudar, me gusta mucho conocer a las mismas personas. Yo cada vez que vengo al techo me hago un amigo más. Adiaca Avilés es el jefe del grupo en los laureles sur. ¿Qué los motiva a ustedes a participar aquí como voluntarios? No, pues creo que la familia sobre todo, cada una tiene experiencias de vida increíbles. Compartir con ellas esa experiencia, uno viene y se siente parte de aquí mismo en la comunidad. Es salir de donde vivimos todos los días para encontrar otras lealidades, encontrar otras necesidades y sentir que el cambio está en el barrio. Taís Rodríguez es una veterana de las construcciones de techo. Es bastante gratificante porque cuando venís por primera vez, por ejemplo, no sabes que existe a lo que te vas a enfrentar. Ves una realidad en Nicaragua que no conoces, comienzas a hablar con las personas, comienzas a hablar con las familias. Ves lo que una casa tan pequeña como esta puede significar como yo. Y para los jóvenes que deseen integrarse a participar como voluntarios de techo o las empresas e instituciones que deseen hacer contribuciones económicas o asociarse en proyectos constructivos con sus empleados, pueden encontrar toda la información en la dirección www.techo.org, pleca Nicaragua.